Este es el secreto, Mr. Ron. Aprenda a trabajar más duro en ti mismo que en su trabajo. Una vez entendí eso, mi vida cambió. Aprenda a trabajar más duro en ti mismo que en tu trabajo. ¿Por qué le pagamos a alguien 4 dólares la hora? Porque no es muy valioso para el mercado. Tenemos que hacer esa distinción. Puede que sea un hermano valioso, un valioso miembro de la comunidad, de la iglesia, ante los ojos de Dios, de la familia humana, por supuesto. Esa clase de valores. Pero para el mercado, ¿cómo se le llama? Realidad. La realidad es que no eres muy valioso. No se te paga mucho dinero. A eso lo llamamos hechos. Y así son las cosas. Entonces, ¿cómo conseguimos más dinero? Respuesta simple. Alguien dice, yo haré huelga. Pero aquí está el gran problema con eso. No puedes enriquecerte con demanda. Alguien dice, estoy esperando un aumento. ¿Por qué no nos volvemos más valiosos en vez de esperar? Les digo que esa es la clave de todos los negocios. Volverse más valioso. ¿Por qué pagaríamos a alguien 400 dólares la hora? Porque se volvió más valioso para el mercado. ¿Ven cómo funciona? Es una escalera. ¿Qué tan lejos está 4 dólares de 5 dólares? No está muy lejos. Si trabajan para McDonald's y se encargan de tirar la basura y les pagan 4 dólares la hora. Si silben mientras tiran la basura, les pagan 5 dólares la hora. Se lo digo. Obtienen un dólar extra solo por buena actitud. Usa la gorra, encárgate de eso y obtendrás 5 dólares. Y luego siguen haciéndose más valiosos y más valiosos y más valiosos. Recibí una llamada hace 5 años. Alguien me dijo, estamos listos para expandirnos internacionalmente. Necesitamos ayuda. Yo estaba semijubilado. Buscando la próxima playa exótica. Dijo, no, no señor Ron. Tenemos un proyecto para usted. Vamos a expandirnos internacionalmente. Necesitamos su ayuda. Y añadiremos algunos millones a su fortuna. Para que merezca la pena. Y yo dije, ok. Luego pensé, ¿no es interesante que me llamasen a mí? Mi segundo pensamiento fue, por supuesto que a mí. ¿A quién más van a llamar? Yo puedo hacer el trabajo. Ahora, ¿cómo fue posible que recibiera una llamada de millones de dólares? Me había vuelto valioso. Ya no era el chico de campo de Idaho. Criado en la oscuridad. Un año de universidad ya me creía completamente formado. Cometí toda clase de errores. A los 25 años los acreedores me persiguen. Tengo centavos en los bolsillos. No tengo nada en el banco. Estoy atrasado en mis pagos. ¿Cómo fue que cinco años atrás recibí una llamada que valía millones? Cambié. Cambié. Di la vuelta a mi vida. ¿Es posible llegar a valer millones hablando económicamente? La respuesta es, por supuesto. Ahora, déjenme darles el secreto. Shoff dijo, este es el secreto, Mr. Ron. Aprenda a trabajar más duro en ti mismo que en su trabajo. Una vez entendí eso, mi vida cambió. Aprenda a trabajar más duro en ti mismo que en tu trabajo. Si trabajas duro en tu trabajo, te ganarás la vida. Pero si trabajas duro en ti mismo, harás una fortuna. ¡Guau! Resultados. Resultados. Cada determinado tiempo hay que tomar una decisión. Ver qué estamos haciendo con estas tres piezas. Filosofía. Actitud. Actividad. Vamos a tomar una decisión llamada resultados. ¿Cuál es el resultado al final del día, de la semana? No pueden dejar pasar mucho tiempo sin comprobar. El tiempo pasa. Seis años llevaba trabajando cuando encontré a mi mentor, el señor Shoff. Este me dijo, bueno, Mr. Ron, hagamos un pequeño resumen. En los últimos seis años, ¿cuánto dinero he invertido? Yo dije, cero. Y él dijo, fracasaste. ¿Quién te vendió esa idea? Yo pensé, Dios mío, el hombre tiene razón, soy un buen chico, pero seguí el plan equivocado. ¿Qué pasaría si tuviese 50 años y estuviese en quiebra? Ni siquiera necesito cambiar de país, solo seguí el plan equivocado. Qué triste escenario sería. Shoff hizo esas preguntas. ¿Cuántos libros has leído en los últimos 90 días? Yo le dije, cero. La sabiduría del mundo a su disposición, cambiar su vida, cambiar su futuro, desarrollar cualquier talento que quiera, ganar lo que quiera, encontrar los tesoros que quiera, mejorar la relación con su familia. Toda la sabiduría del mundo que le ayudaría a lograr lo que quisiera y no ha leído un libro en 90 días. Mi maestro Shoff me dijo, usted fracasó. Pudiste hacerlo. Shoff me dijo, Mr. Ron, en los últimos seis meses, ¿cuántos cursos ha hecho para mejorar sus habilidades o desarrollar nuevas? Ir a por el sueño americano, convertirse rico, poderoso, sofisticado, saludable e influente. ¿Cuántos cursos ha hecho en los últimos seis meses? ¿Qué dije yo? Cero. Él dijo, fracasaste. Usted no necesita arreglar el país, ni curar a los paraplégicos, no necesita arreglar nada de eso. Todo lo que tiene que hacer es mirar adentro de sí mismo. Y dejar que sus resultados le enseñen sobre su propia actividad, su propia actitud y su propia filosofía. Yo pasé por ese proceso. Anoten esta frase. Resultados es el nombre del juego. ¿Qué otro juego hay si no? Resultados. Esto es todo lo que la vida nos pide. Hacer un progreso medible en un tiempo razonable. Tomen nota de esa frase. En la vida se nos pide hacer un progreso medible en un tiempo razonable. Solo exigimos a nuestros hijos. ¿Cuántos quieren que su hijo llegue a cuarto grado? Aproximadamente. Alrededor de uno. Si parece que no va a llegar, aumentamos la presión. Se llama presión legítima ante la falta de resultados. Presión de los compañeros. Presión de la familia. De la escuela. De la comunidad. Toda la presión que podamos. ¿Y para qué? Porque no puedes tardar más de un año en cuarto grado. Como padres tenemos que liderar la comunidad. Es un buen muchacho, le daremos tres o cuatro años. La respuesta es no. Tienes que hacer un mejor progreso que eso. Así que tienes que comprobar seguidamente. Algunas cosas a diario, otras como mínimo al final de la semana. John es un vendedor de una pequeña empresa. Tiene que hacer diez llamadas a la semana. No sería legítimo llamarlo el viernes y preguntar John, ¿cuántas llamadas hiciste? Este tema es simple. John dice, bueno. John, bueno no encaja en este casillero. Ahora John empieza con una historia que no encaja en el casillero. No necesito una historia. ¿Qué necesito? Un número. Un número. ¿Qué me dará ese número? Todo. John tenía que hacer diez llamadas. ¿Qué pasa si hizo veinte? ¡Guau! ¡Guau! Tenemos a alguien. ¿Qué tal si hizo solo una llamada? ¿Ese nos dice algo sobre la filosofía de John? Por supuesto. ¿Sobre su actitud? Por supuesto. ¿Su disciplina? Por supuesto. ¿Y si él quiere una lección de cambio de vida? Lo único que necesita es cambiar. Es estar dispuesto a enfrentar los números y obtener un resultado que te enseñará ya sea a celebrar si son buenos resultados o arreglar lo que haya que arreglar en tu filosofía, actitud o actividad, llamada disciplina. No necesitas mirar a otro lado. Yo sí creo en afirmaciones. Son valiosas a menos que afirmes la verdad. Porque las antiguas escrituras dicen, la verdad, ¿qué? Os hará libres. ¿Libres para qué? Para corregir tus errores y aprender disciplinas. Para eso es la verdad. Así que yo creo afirmar la verdad. Si estás en quiebra, tienes que afirmar, estoy en quiebra. Pon eso en la puerta del frigorífico donde lo veas todos los días. Así es como se hace. Y si necesitas una afirmación extra, escribe, tengo 40 y estoy en quiebra. Eso debería ser suficiente. Y si necesitas un poco más, pon, vivo en América, tengo 40 y estoy en quiebra. Eso es suficiente para dar la vuelta a tu vida. Te dice que algo está mal. Que en algún punto fracasaste. Te digo, si empiezas con eso, se llama proceso de cambio de vida. Y no importa cuánto pequeño sea al empezar con el proceso. Una disciplina lo empieza y alimenta a otra y esa otra alimenta a otra. Y cuando te das cuenta, tienes todo ese ciclo ascendente, positivo, en movimiento. Y se llama cambio de vida. Cambios en los ingresos. Cambio de salud. Cambio de relación con tu familia. Beneficios sin precedentes. Que puedes tener en números que asombren a la imaginación. Si no desprecias lo disponible y empiezas a arreglar lo posible para obtener lo que quieres. Entonces, no creo que pueda expresarlo mejor. Así es.